No, 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 no. Nada de preguntas sobre su adicción a las tropas. No, no me importa que su adicción sea una información de interés general. Si quieres entrevistarla, ninguna pregunta sobre su adicción a las drogas. Bajo ninguna circunstancia. ¿Me oyes? No, bajo ninguna circunstancia quiero que se mencione la palabra centro y desintoxicación. No, ni siquiera por separado, Karina. He dicho que no quiero que mencione ninguna palabra. Yo no sé qué parte es... ¡Les den por culo! Sí. Mira, Erika no estuvo en un centro y desintoxicación. ¡Maricón! Estuvo trabajando para una ING y se golpeó la cabeza con un copo. Dice que no quería actuar en esta ciudad, joder. Sí. Te despido, hijo de puta. Ah, que no hay copoteros en Ecuador. Bueno, se golpeó la cabeza con un mango con una piña. Échalo de mi cuarto. Ah, que quiere que te las mande. Lo eches del cuarto, joder. Pero búscalas tú, cariño, o quieres que haga yo también... Cada día sois más tontos en los guardaespaldas. Sí. Dejaos de meteros a los horizontes, coño, que os comen el cerebro. He dicho que ninguna pregunta tampoco se... Lo eches del cuarto, joder. No, 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 no. Érica solo declarará que está trabajando duro sobre la letra de sus canciones. Y ella no quiere que la presiones. Sí. ¿Pero tú qué coño haces, joder? ¿Qué? Si le quiero tirar la habitación encima. Pero trabajas y haces duro que no es un programa que no como para cosa. Sí. Mira, no me seas soberbia, ¿vale? Te dije que no quería actuar en Sevilla, joder. Érica saca un disco cuando lo tenga que sacar. Y está trabajando muy duro para mí. ¡Te cago en Sevilla! Y si quieres hacer una entrevista esta noche, esas son las condiciones. He dicho que no quiero ninguna entrevista donde se hable de droga. Sí. No, 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 no. ¿Qué vas, joder? Mira, el favor te lo estoy haciendo yo a ti. ¡Que te quites encima, joder! No, el favor no me lo estás haciendo tú a mí. Se lo estoy haciendo yo a tu programa, ¿vale? Ahora ya no te vas. Vale. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste una estrella como Érica? Me lo has puesto cachón, me lo he dado yo. ¿Y esa según tú es una estrella? ¡Me estás empañando! Mira, no me la compares con esas estrellitas que van a ir por ese estudio. ¿Qué pasa? Quiero que te empiezo ahora mismo. Un punto de comparación con ellas, ¿vale? ¡Málmate, maricón! Por supuesto, no tiene ningún punto de comparación. Érica es una súper... ¡Que quites de encima, joder! No, y te he dicho además que no vuelvas a repetir la palabra centro de desintoxicación. Deja de reírte, joder. Mira, te digo una cosa, por favor. Pues voy a matar a todos. No, hazme el favor de elegir si quieres hacer la entrevista o no. Porque Érica tiene un montón de entrevistas para decir. Y yo no voy a estar aquí a perder el tiempo. ¡Hijos de puta! Te he dicho que no voy a perder el tiempo. Y no voy a perder... Y se quedará más tranquila. ¿Sí, cariño? Eh, mira, tengo una exclusiva para ti. Sí. Bueno, no me lo agradezcas porque no te va a salir nada barato. Érica se golpeó la cabeza con un coco. Sí. Mira, iba andando por la avenida de las palmeras. Y de golpe, pues fue cuando... Hazme el favor de sacar a estas dos personas de aquí, ¿vale? Porque si no, dentro de dos horas vamos a tener foto hasta en el Facebook. Y no podremos vender la exclusiva. Y lo descontaré de tu sueldo. Por favor, abandóname la habitación. ¿Sí, cariño? Vale, vale. Sí. Que no hay cocos en la avenida de las palmeras. Entonces, ¿por qué se llama así? Mira, te voy a decir una cosa. Hombre, claro que vamos a denunciar, por supuesto. El Ayuntamiento de Sevilla no puede permitir que esté los cocos a punto de...